Aba lulum de laigo, aba lulum de laigo Y a impumietut en flú, y a impumietut en flú Y a tres filios de un prince, y a tres filios de un prince Que son de perdetsuz, que son de perdetsuz Y a tutz unzus queres, y a tres filios de un Bring some fracaso Y a tres filios de un prince, y a tres filios de un prince Una vez lo maldete, una vez lo maldete, Ubelo del amo, ubelo del amo. Una vez lo maldete, una vez lo maldete, Sibelo del amo, sibelo del amo. Voli un amante, que es tan brevegar su. Peire es chichata, prendré dos horas de avanzo. Dos horas de avanzo. Peire es chichata, prendré nos tu te esos. Pentes, nos tu te esos 두. Pentes, payer a la vecres, prendré yo te perderte sus. E yo te perderte sus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!